...que conociera también un poco el tema, que es el caso de Ina Busselham. No he sido estés al tanto de este caso, que en mi canal no he hablado de él. No. Tiene que ver con un teléfono móvil y con el que era vicepresidente del gobierno, don Pablo Iglesias. Pero voy a hacer una cronología, aunque la parte tiene que ver con las guerras sucias, lo que él llama las cloacas, que hubo contra don Pablo Iglesias cuando era secretario general de Podemos. Don Pablo Iglesias, desde el año 2019, ya ha denunciado las campañas que hubo contra él en el año 2016. Fíjate que las ha denunciado con más fuerza en 2019 y parante, y ahora en su grupo mediático, que cuando estaba en lo alto. En el momento no las criticó tanto en 2016-2017, quizás porque en aquella época todavía caía bien a los medios y son ataques que las hace sobre todo contra los medios, porque su campaña es contra, que todos los medios son fascistas y hacen daño a su proyecto político. Y hay dos episodios que ya han tratado en el canal, que es el caso de la falsa cuenta, o por lo menos la cuenta que nunca se ha podido probar, que la atribuían en Islas Granadinas, bastante dinero pagado en Venezuela, o el informe PISA, que pretendía demostrar que estaba a sueldo de Irán. Siempre han las dos cosas, el informe PISA y Granadinas. Pero hay un tercer episodio que habla mucho menos, que es el caso móvil de Nabusselham. Y yo presumo que no habla porque entiende que, aunque era una jugada sucia contra él, hay algún apartado que tampoco le deja demasiado bien a él, aunque sea más en el punto de vista estético. Esto empieza en el año, en agosto de 2014. Podemos ha existido ya, es ya un partido fuerte, tiene eurodiputados. Nacimos para ir a por todas, nacimos para ganar y nuestro desafío a partir de mañana es construir con otros una alternativa política de gobierno en nuestro país. Es una novedad frente al bipartidismo y su líder es el señor Pablo Luis Asturrión. Y tiene grupos de redes internos, chats internos, como los Telegrantal, de dirigentes de Podemos. Alguien, en ese chat interno, toma un pantallazo de alguna cosa que dice el señor Pablo Luis Asturrión. Entre ellas, la frase que más va a recordarse es que están hablando de la que entonces era la presentadora de televisión en la 1, que era la señora Marilo Montero, donde dice algo así como que a esta la azotaría hasta que sangrara. Dice... Se viste que Pablo no está capacitado para liderar ningún partido. Sí, lo dije en una entrevista. ¿Sigues pensando lo mismo? Absolutamente. Señor Pablo Iglesias, en esa conversación interna. En noviembre del año 2015, se supone, se supone que el móvil, la señora Dina Busselham, Dina Busselham es la asistente que tenía el señor Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Es el móvil, se supone que se lo roban o lo pierde. Ella ha dicho que se lo roban, así que vamos a presumir que se lo roban. Esto ocurre en noviembre de 2015. Por lo tanto, pierde una serie de información personal. Entre ellas, esos pantallazos y también lo que se ha publicado como fotos de ella y del señor Pablo Iglesias, como contenido íntimo de con quien fuera o lo que fuera, pero ahí, al parecer, había algo íntimo o bien de señor Iglesias, o bien de la señora Busselham, o bien de ambos. Nunca se ha concretado este extremo. A esto ocurre, insisto, se supone que ese hurto ocurre en noviembre de 2015. Pasamos a enero del año 2016. El dueño de la revista Interview, que entonces aún no existe, que es don Antonio Asensio Mosbath Jr., el hijo del Asensio fundador que ya ha muerto, pide un encuentro privado con el señor Pablo Iglesias. Insisto, con el señor Pablo Iglesias. Y en él le dice, mira, me ha llegado el disco duro del móvil de Dina Busselham, con lo cual, te hago entrega de ese móvil, no lo voy a usar. El hecho de que llegue a Interview lleva mucho a pensar, parece que se me ocurre que alguna foto que haya ahí de algo, alguien pensó que podía hacer contenido para Interview, pero entramos en el terreno de la especulación, porque nunca se ha llegado a ver qué había en ese disco duro. Solo sabemos que Antonio Asensio Jr. se lo entrega en mano a Pablo Iglesias Turrión. El móvil de Dina Busselham, no de él, pero se lo da a él. Sí. Y él se lo queda. Luego, paralelamente, el director de Interview, don Alberto Pozas, que se ve que había hecho una copia, se le hace llegar a su amigo el comisario Villarejo. Junio del año 2016, o que Diario, el periódico de Eduardo Inda, que se ha considerado siempre un periodista cercano a la comisario Villarejo, publica los pantallazos de la parte que sabíamos de lo de Marielo Montero. De Pablo Iglesias, en un chat interno, dijo que le gustaría azotar a Marielo Montero hasta que sangrara. Hasta ahí la primera parte del tema. Claro, la gente, en ese momento, dice, ¡qué vergüenza! Les voy a pedir que presten atención a algo que me parece absolutamente escandaloso. Y es un mensaje de Pablo Iglesias a Juan Carlos Monedero, en la red interna de mensajes que ellos utilizan, que se llama Telegram, en la que, ahí lo tienen ustedes, Pablo Iglesias está hablando de una periodista en Marielo Montero y dice que la azotaría hasta que sangrase. La azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular. Un marxista, algo perverso, convertido en un psicópata. Qué gracioso, ¿verdad? Azotar a una mujer hasta que sangre. Qué bromitas tan estupendas. Yo estoy bastante chocada porque algo conocimos a Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo y, desde luego, intentaba guardar las formas y esa parte oscura es bastante... va más allá del humor negro. Es realmente algo oscuro. Es algo como peligroso. Es como mostrar una cara y tener un lado muy negro. Y como mujer, os pregunto rapidísimamente que tenemos que hacer una pausa. Maripau, a mí es que se me revuelve el estómago. Bueno, yo tengo dos opiniones. En primer lugar, yo creo que las comunicaciones privadas deben ser privadas, no hacerse públicas. Y, en segundo lugar, alguien que incluso privadamente es capaz de hacer ese tipo de chistes se define bastante. O sea, todos nos comunicamos de una forma distinta en privado que en público. Pero no se nos ocurriría decir esas barbaridades ni siquiera en privado y con amigos. Y no son tan privadas cuando son grupos de 15 o 20. Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. A veces lo he hecho. A veces he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que cuando lees después dices, esto es impresentable. Y creo que ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir, bueno, pues lo siento mucho y esto lo hice mal. Dina Usherhan dice, es que me robaron mi teléfono móvil. La demanda es puesta en ese momento. En agosto del año 2016 es cuando Dina Usherhan demanda que le robaron el móvil en noviembre de 2015. Vale, entonces no demanda, denuncia un robo. Denuncia en el juzgado el robo de su móvil un año antes. Por eso he dicho supuestamente, aunque asumimos que vaya, pero porque es todo muy raro. En esa demanda ella no dice en ningún momento, por cierto, el móvil está ahora en manos de Pablo Iglesias porque ya ha vuelto. No, seguramente porque no lo sabía. O quién sabe lo sabía, pero en ese momento la cronología es han publicado que diario, un pantallazo de una conversación interna de Podemos en junio de 2016, ha dicho Dina Usherhan, eso está sacado de mi móvil y denuncio ahora que me habían robado a mí ese móvil en noviembre del año pasado. Lo que pasa es que sin aclarar por qué no lo había denunciado hasta que, o que diario, quizá a lo mejor que pensaba que lo había perdido. En ese momento, claro, la actitud de todo el mundo, es decir, qué vergüenza, las cloacas, y el pueblo de Pablo Iglesias hace alguna declaración diciendo qué vergüenza, otra campaña, las cloacas contra mí, etcétera, y realmente es bastante clovaquero todo lo que está haciendo contra él. Ahora bien, extrañamente, omite el pequeño detalle de decir, ah, por cierto, el móvil ya lo tengo yo. ¿Por qué? Pero no porque lo haya robado eso, porque a él se lo ha dado el de interview, que tampoco dice nada. Por eso digo, todo es bastante extraño el tema. Y ahí llegamos, claro, luego cuando, cuando en el noviembre del 2017 detiene a Villarejo. Hablamos ahora de la detención del excomisario José Manuel Villarejo y otras cinco personas. Se les acusa de formar parte de una red de blanqueo de capitales e inmigración irregular a cambio de importantes sumas de dinero y todo tipo de regalos. Y aparece ahí el que tiene una copia. La gente pensamos, ah, ¿qué pasa? ¿Qué fue Villarejo el que le robó el móvil a la chica o el que hizo el pantanezo? Claro, cuando luego, yo estoy jugando con la ventaja de lo que ya sabemos la cronología auténtica después. Por eso lo que parecía es, o qué vergüenza, estas cloacas asquerosas que roban móviles a la gente. La verocidad de los cañones mediáticos del poder no es expresión de su fuerza, es expresión de su decadencia. Va a nacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. La dimensión fundamental de esas cloacas es mediática. En el diario El Mundo, en OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda, en manos del Confidencial, en manos de miembros de la policía llamada Patriótica. Y hacen pantallazos. Luego ya con el diario, espera, le llegó a las cloacas, pero cuando le dio a las cloacas, ya después de que ella estuviera por ahí pululando eso. Porque, de hecho, como pronto ya sabemos que por algún motivo extraño, Dinah Buserham había hecho el pantallazo y eso ya lo tenía media interview. Y luego de ahí es donde ya, o sea, no fue Villarejo el que se lo pasa en interview, es intervío el que se lo pasa a Villarejo. Por último, finalmente le hace entrega, ya en 2017, Pablo Iglesias de su móvil a Dinah Buserham. Dinah Buserham, en ese momento, dice que está dañado. Que lo que le devuelve Pablo Iglesias es un teléfono móvil dañado. Sí. Como que ya no es recuperable. Y, bueno, como que ya no existe el contenido. Por algún motivo, el contenido, dado que asumo que cuando el señor Asensio se lo devolvió a Pablo Iglesias, sí pudo ver lo que era, porque si no, no dice, mira, sé que es algo privado de ti, porque ahí lo habría visto, ¿no? Con lo cual, por el rato que estoy haciendo, para que estoy queriendo dar a entender que el momento del estropicio se produjo durante el tiempo que lo tuvo el señor Iglesias. Pero es que no se me ocurre otra forma de entenderlo. O sea, porque es que en el momento en que se lo dio, el caso es que la señora Dinah Buserham lo lleva a Reino Unido para que lo reparan y no se puede reparar. Con lo cual, lo que viera en el móvil se ha perdido para siempre. La denuncia en los tribunales, que está ya activada, que había incluido al principio como perjudicado al señor Iglesias, le retira como perjudicado una vez entiende que él tenía el móvil desde antes de que lo dijera durante un periodo de tiempo. Señor Abuso, después de su declaración en sede judicial, se han seguido practicando una serie de diligencias en esta pieza que ponen de manifiesto algunas circunstancias que queremos aclarar mediante su nueva declaración. Mire, ¿puede concretar cómo recupera usted la tarjeta que finalmente se presenta en el juzgado, la tarjeta de su teléfono móvil? La tarjeta nunca la he llegado a recuperar en el sentido de que el contenido yo nunca he tenido acceso. No he podido comprobar lo que hay dentro de la tarjeta. Esa tarjeta me la da Pablo, me la entrega Pablo, me dice que se la había entregado el presidente del grupo Zeta en una reunión confidencial con él y yo tengo esa tarjeta, pero nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta. Viendo todo lo que hemos visto y ya la concreción de la fecha, ¿a usted no le parece extraño? Pues habrá que preguntárselo a él. No, 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 le estoy preguntando a usted. Yo preguntaré a él si es el momento. Pero le estoy preguntando a usted. Es decir, ¿usted encuentra la tarjeta de este señor y usted tarda seis meses en devolvérsela? ¿Pregunto? ¿Por qué? Bueno, no va a poder contestar, le preguntaré a usted si es el caso, pero a mí me sorprende. Por lo tanto, el señor Pablo Iglesias se da cuenta que las publicaciones de hoy diario que potencialmente más le perjudican han sido objeto de una captura de pantalla hecha por usted. ¿No le pide explicaciones de por qué hace una captura de pantalla de una conversación que le puede perjudicar? No. ¿No? No. El señor Pablo Iglesias no le preguntó si para qué había hecho esas capturas de pantalla. No. ¿No se lo preguntó? ¿Usted no pudo enviar esas capturas de pantalla a terceros que lo difundieran para perjudicar específicamente a Pablo Iglesias? No, porque repito que la información que hay en mi móvil que una parte es privada y personal, no tiene sentido eso. Pero ¿tendría sentido que Pablo Iglesias no le diera esa tarjeta o que la destruyera antes de entregársela precisamente para evitar que usted pudiera seguir haciendo envíos a terceros para difundirlo? ¿Eso es sacudo Pablo Iglesias no entregarle esa tarjeta para que usted no siguiera difundiendo? O no, no siguiera, no. No difundiera, si es que sí le hizo. No. No tiene sentido. No tiene sentido para usted. Si usted denuncia, a finales del año del 15, denuncia lo que denuncia. Y sin embargo, lo que denuncia, una parte importante de ella, de la tarjeta, lo recupera. ¿No lo dice cuando amplía la denuncia? Sí, no, no lo dice. ¿Ah? O sea, usted denuncia el robo de su coche, recupera el coche, y el profesor no lo dice. ¿Qué gente lo tiene? Pero yo no sé si ese es mi coche el que me están dando. Por favor. Le ha dicho una persona en la que lo se confía totalmente, y además es su jefe de filas, o como quiera usted llamarlo, que esa es la tarjeta porque la han comprobado. Sí. Entonces, ¿qué me está usted contando? Sí, 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 pues en ese momento no lo dice. No, pero que eso tiene sentido. Bueno, ya. ¿Puede usted no contestar? Sí, sí, no, sí. Estoy contando. Me sorprende tantísimo. No lo puede entender. O sea, que no me puede usted contestar a esa concreta pregunta. Sí, hice en aquel momento, pues amplié la denuncia, la relacioné directamente con eso, y en ningún momento, pues, mencioné esa tarjeta que yo nunca he podido comprobar que se trataba de hacer con el móvil. Simplemente, lo ha sido así, y así lo cuento, y así... Pero se supone que una persona hacía muy poquitos horas o días le había entregado la tarjeta. Es imposible que no se acordara. ¿No lo refiere? No. Usted es la que está declarando. La que yo me doy por enterado. ¿De por enterado? Que no me he enterado. Mayo de 2020, cuando Dina Busserham veo que ya reconoció en su judicial, que efectivamente fue ella la que hizo las capturas de la conversación suez del señor Iglesias, y es, termino ya, en julio de 2020, en una entrevista en Red Nacional cuando don Pablo Iglesias reconoce que efectivamente él retuvo durante un periodo de tiempo el... que es seis meses, lo que fue, estamos hablando seis meses, el disco duro y la tarjeta de Dina Busserham sin devolvérselo a ella, argumentando que no quería someter a la presión a una mujer joven como era Dina Busserham de informarle que su contenido íntimo estaba siendo difundido por círculos íntimos. Esto es lo que reconoce una entrevista en radio. Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oki Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo. Yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay de lo que hay ahí y tomo una decisión que es no someter a Dina Busserham a más presión. La parte que me extraña en el caso de Dina Busserham es obviamente evidentemente el señor Iglesias se puede considerar que es una víctima. Primero, él hace unos comentarios, una conversación y su asistente por algún motivo toma pantallazos pero bueno, que puede ser únicamente porque le harían gracia, no tiene por qué pensar que quería difundirlos. Y luego vamos a asumir que él podía estar en algunas fotografías o no de... imagino que sí porque si no porque le llaman a él para devolvérselas de los de interview. Con lo cual, él sería una víctima de esta historia. Pero por algún motivo él me da la impresión de que no ha querido insistir tanto en este tema de Dina Busserham como en los temas del informe PISA o la cuenta de las granadinas porque asume que quizás su actitud tiene un punto criticable que es por qué cuando le devuelve la revista interview el pen decide quedárselo durante seis meses. Puede ser ese motivo. Te pregunto si a nivel penal influía algo ese tipo de cosas o penal o simplemente a nivel humano estético que se te ocurre que pudo pasar esta historia porque se ha hablado mucho menos de este caso que del de Granadinas o el informe PISA cuando es un caso también de cloacas aunque en mi teoría las cloacas llegaron después. O sea, las cloacas llegaron después de que si entendemos que las cloacas son Villarejo, Yoqué y Diario a ellos llegó después de que hubiera pasado por interview digamos porque interview lo rechazó y entonces pasó a ellos. A mí se me plantean varias cuestiones. La primera en un chat interno de un partido yo no concibo porque quien sea en este caso es la asistente de don Pablo Iglesias en Europa quien sea porque hace pantallazos de conversaciones si no es para compartirlas es para quedárselas ella porque le hace tanta gracia que lo quiere leer y releer muchas veces me parece un poco extraño la verdad o se lo quiere guardar ella como un seguro para lo que pueda pasar en un futuro puede que me quede sin mi puesto entonces voy a jugar con esto de oye si me echáis del partido yo saco a la luz me estoy poniendo un poco conspiranoico pero bueno es que la verdad me extraña bastante el hecho de hacer capturas de pantalla en segundo lugar otra cuestión que me surge es efectivamente si esta señora sospecha que le han robado el móvil o por lo menos lo ha perdido pero yo creo que alguien que tiene un cargo político aunque pierda aunque efectivamente sea una pérdida del móvil tiene en ese móvil una información relevante o unas conversaciones que de salir a la luz pueden dañar mucho al partido denúncialo aunque sea solo una pérdida yo ella sabe denunció pero solo cuando OK Diario publica después cuando OK Diario publica el pantallazo de la parte de Marilo Montero que es lo único que hemos visto o sea de todo lo que hubiera allí lo único que ha llegado al público es lo de que dijo que aceptaría esta sangra era Marilo Montero pero desde el minuto uno en que has perdido el móvil porque a ver vamos a suponer que no te lo han robado pero si lo pierdes alguien si lo has perdido en la calle alguien puede encontrar ese móvil y de alguna forma vamos a suponer que ese alguien un hacker que ese alguien experimentado puede entrar en la información de ese móvil siendo un cargo político vea enseguida a una comisaría a denunciar la sustracción de ese teléfono o que lo has perdido pero no estás segura quizá te lo han robado por lo menos denúncialo por lo que pueda pasar me extraña que no lo hiciese en el momento lo hace cuando se entera que la información llega a OK Diario me parece una jugada muy torpe muy mal elaborada y muy mal planeada el hecho de voy a denunciar ahora algo que ocurrió hace un año de hecho ahora no estoy seguro si un hurto tiene un año de prescripción igual lo denunció y el delito había prescrito no se sabe de qué recorría el delito del tema yo creo que no había mucho recorrido al final tendría que consultar el código penal para ver la prescripción del delito de hurto luego tercera cuestión que me surge una información tan valiosa tan importante interviu no le interesa almacenarla guardarla conservarla no sé porque sería un pelotazo para interviu publicar eso que hubiese una amistad tan cercana con don Pablo Iglesias para devolverle el pin pero claramente otro periodista de interviu no sé si me ha dicho el director había hecho una copia había hecho una copia y se lo manda a Villarejo y Villarejo lo manda a OK Diario y se publica es nuestra teoría no lo puedo saber pero tiene pinta de que fuese lo que pasó tiene pinta por la cronología son tantas cuestiones que no sé huele todo sinceramente pero ya que has puesto voy a poner el foco hoy ya está retirado porque ya sabes como hoy interviu no existe y porque yo creo que Antonio Asensio Jr. tenía más ganas de hacer películas y producción que tal pero es curioso que a un editor yo creo que el padre no lo hubiera hecho el padre hablábamos otro día de interview de como el padre negociaba ahí las exclusivas de los desnudos tal pero primero porque llamas a Pablo Iglesias ¿por qué no llamas a Dina Busselham? dije ¿el móvil de quién es? entonces nos ha llegado este móvil y como creemos que es una vergüenza que hayan robado con dinero íntimo se lo devolvemos no es lo que hacía mi padre habitualmente cuando le llegaban fotos robadas de no sé quién pero yo soy diferente y yo se lo devuelvo llama a Pablo Iglesias como quien quiera ponerse una medalla mira que éticos somos que te lo devuelva aquí te doy el original ahora bien lo diría Pablo Iglesias cabrón pero tu director se queda una copia o sea ya ves tú lo que gané con toda esta historia es que claro me faltaban dos cuestiones una ¿por qué llaman a Pablo Iglesias y no a la propietaria del móvil a la señora Dusselham ¿por qué se lo dan a él? a lo mejor es para advertirle oye sepas que esta señora hace capturas de pantalla de vuestros chistes de vuestras tonterías con personajes como Marilón Montero y tiene fotos de lo que pudiese ser y la última cuestión ¿por qué Pablo Iglesias conserva ese teléfono en su poder? bueno ese teléfono no ese pendrive durante seis meses ¿para qué? para destruirlo tanto tiempo se tarda en destruir la información que hay en pendrive para ver si podía él sacar algún tipo de beneficio de lo que hubiese ahí dentro yo creo que Martín Scorsese podría rodar una muy buena película con toda esta trama lo único que sabemos es que por algún motivo entre agosto de 2016 que es cuando ella denuncia el robo y en esa denuncia no dice en ningún momento en agosto de 2016 el móvil ya reconozco que el móvil está desde enero en manos del señor Pablo Iglesias el disco duro ella lo denuncia en agosto y sabemos que la denuncia de agosto cuando ella dice no sé dónde está el móvil que me lo han robado y en noviembre del 2017 es cuando tiene a Villarejo y esto ya cuando ella declara en el 18 dice no si ya me lo devolvió luego en algún momento entre 2017 y 2018 se lo devolvió y que ya dijo ella que estaba dañado porque lo tuvo que mandar a Londres para que se pudiera recuperar la información y no lo consiguió donde mandan ahí a casa matriz a ver si se puede recuperar claro a lo mejor es que resulta que Iglesias yo que sé en ese momento le entró un ladrón a su casa y se le rompió o algo pero o qué pasó cuando se entró un momento Dina y dijo oye me he entrado que tienes tú esto ah sí toma ya lo te lo devuelvo quiero decir por el relato que se está haciendo dirán estáis relatándolo como que fue Pablo Iglesias el que lo dañó claro evidentemente es una pura especulación lo único que Dios es que en ese periodo de tiempo que pasa entre que el señor Asensio se lo devuelve a Iglesias y no hay ninguna mención de que estuviera dañado y ella lo recibe y dice que está dañado pues al final es como cuando en la biblioteca nacional hay un libro que está dañado miras el último que lo ha cogido y a lo mejor no fue el último fue el penúltimo pero claro el que conste que está justo antes es el que aparece como mayor sospechoso pero para terminar con que todo fuera muy raro en el año ¿dónde está esto? que se creó en mayo de 2020 Podemos crea su propio digital porque dice que la información en internet es una mierda todo que se llama La última hora que es el digital de información de Podemos y a quien pone de directora que es el cargo que tiene y es que entonces yo y lo sigue teniendo a día de hoy se llama LUH Noticias y es el digital de Podemos y lo dirige Dinah Busajan con lo cual si hubo algún momento en el que ella no tuviera la confianza del jefe lo volvió a tener porque la ha puesto al frente de su digital y está en su programa este ahora en radio en el canal red está allí la verás con él como comentarista sobre qué es verdad y qué es mentira en los medios o es un te pongo aquí para que te calles la boca a mí algo me huele a podrido en Dinamarca porque además es verdad ¿por qué guarda don Pablo Iglesias un teléfono durante seis meses y vamos a suponer que ya estuviese dañado? ¿por qué guardas un teléfono que encima está roto durante seis meses? Tomo una decisión que es no someter a Dinah Busajan a más presión es extrañísimo probablemente su versión ¿qué te hace su versión? de no quería someter a una mujer joven a una presión de conocer que su móvil estaba rodeando por allí una absoluta estupidez porque de hecho yo creo que precisamente para calmarla es de oye no te preocupes el móvil lo tengo yo ya no va a pasar de mano en mano a mí me sorprende la poca repercusión que tuvo eso porque me sonó algo muy paternalista ¿no? muy muy poco feminista es decir no pobre mujer joven digo mejor que yo su jefe me quede con su móvil o su tarjeta para que ella no sufra pensando que está por ahí circulando es mucho más tranquilo que lo tenga su jefe quiero decir es un poco extraño esa labor yo creo y esta es mi teoría de que él no está orgulloso de esa explicación que dio en ese momento en la radio esté orgulloso o no o sea esté orgulloso o no seguramente quien no estuvo estuvo orgulloso en su momento fue su esposa y tendrían bronca en casa en Galapagar pero te hagan una colleja por parte de los comentaristas por ese comentario no pero es que es verdad y yo me imagino no sabes cuál fue la evolución del procedimiento por la denuncia ¿verdad? yo solo sé que en un momento se presentó como que la gran noticia de los antipodemos fue cuando él que se había puesto como víctima porque lo era objetivamente si se entendía que había una información perjudicial que se estaba usando en contra de él el juez que instruía el caso que era García Castellón en un momento le retiro el cargo le retiro como víctima de este caso porque entiendo que por no haber dicho que usted tuvo ese móvil seis meses no le puede reconocer como víctima de este caso ahora bien esto fue en 2020 estamos en 2023 asumiré que el caso estará muerto no me quedo con una instrucción de algo tan nimio siga abierto tres años después por lo cual asumiré que no encontró índices de delito contra quien también te digo que en el momento en el que esa información era de un chat público o sea una vez entiendo que ese chat público no estaría solo Dinabús o de Jami Iglesias habría más gente con lo cual dirían ya ni siquiera tenemos una prueba exacta de que llevó ese pantallazo con la frase de Mayro Montero directo a a este a OK Diario porque a saber si fue el militante número 23 que estaba resentido y fue el que lo llevó porque ya como dices no podemos garantizar que sea esta la vía yo te reconozco que ni siquiera pueda sobrar 100% que el robo fuera real claro pues dices bueno y quien me dice a mi que no fue de la musajam la que lo filtró por eso entonces estaba cabreada y luego se arrepintió si probablemente como si hubiera anunciado el robo al día siguiente ella dice que hubo un robo en noviembre de 2015 pero lo dice en julio de 2016 puede que sea verdad porque a lo mejor pensó que lo había perdido y cuando lo he publicado dice ostras no lo han robado denuncio o sea que puede ser pero también puede ser que dices ostras mierda mi declaración ha aparecido encima en el digital facha hay que denunciar para cubrir puede ser incluso que jamás se desprendiese de ese teléfono que lo tuviese ella siempre hay alguna bueno si hombre de alguna manera el disco duro llegó al director de interview al interview si a lo mejor lo mandó ella claro si un poco claro que ella lo manda y entonces el director de interview claro es verdad mira no hemos insistido en ese tema si no se lo hubieran robado como llega si ahí eso está a favor del robo porque es algo que pensemos que ella es tan cínica de mandar ella su disco duro a Antonio Asensio a la interview y que se lo devuelvan a Pablo Iglesias asumimos entonces que si hubo un robo entonces ¿quién hizo el robo? porque a Villarejo le llegó después le llegó ya cuando lo roba a Villarejo y se va a interview y luego a interview y se lo devuelve quiero decir es todo no a lo mejor la jugada fue voy a mandar mi móvil a interview para que saquen esta información interview me la juega diciéndole a Pablo Iglesias es que a lo mejor vamos a ponernos super los antiiglesias los que odian a iglesias que decían oh seguro que hay una historia rosa de que a lo mejor Dina Bush era la que estaba antes de Irene Montero y cuando tal voy a vengarme pero insisto es pura especulación rosa porque no hay nada que acredite eso porque dentro no hemos visto lo que había en el móvil yo me voy a poner mucho más novelesco vamos a imaginar que esta señora envía el disco el móvil el disco duro la información la envía interview para perjudicar al partido o a don Pablo Iglesias en concreto pero da la casualidad que en interview este está este gran amigo de Pablo Iglesias y le dice oye la historia realmente es que Duxerham nos ha enviado su teléfono fíjate la información que hay aquí y pretende que se lo publiquemos yo no lo voy a publicar eso tendría lógica de por qué llaman a Pablo y no llaman a Dina si fuera eso efectivamente yo te he dicho me voy a poner novelesco pero puede ser algo muy cercano a la realidad y que ahora entonces tendría sentido que no lo devolviera él a la otra a ver si se lo va a volver a enviar entonces bueno te lo devuelvo cuando ya lo he fulminado y para fulminarlo antes he borrado toda la información me he encargado de que no haya copias pues podría ser un Watergate nacional le saldría más en el sentido de que el director de interview el empleado ahí desobedeció al editor y le mandó la copia al comisario de las cloacas ahora bien luego si eso fuera así siendo un relato verosímil pero puramente especulativo luego tenemos que concluir que van a hechas las paces o un pacto de cinismo de decir venga somos amigos vamos a denunciar los dos la gran conspiración de las cloacas que yo lo comprendo porque claro como es muy goloso decir ostras detenido a Villarejo y tenía en su casa una copia del disco duro ya está todo ha sido una operación de las cloacas y ahí en el fondo lo que lo jorobó fue cuando confiesa el director de interview no yo supongo lo porque diría pues Villarejo no me lo vio ese digo ah entonces esto ha venido después eso no lo sabíamos a mí cuando me llega el titular Villarejo tiene una copia de ese tema digo uff que jugada más sucia de las cloacas que igualmente sucio porque no es hasta algo que les llegó de rebote pero después de que estuviera ya difundido no era salvo que hubiera dos cloacas diferentes la cloaca que lo robó y lo mandó a interview y luego la cloaca 2 que es la que lo recibe y lo manda a ok diario entonces me quedaría únicamente por terminar con la especulación el por qué cambiar de estrategia y ponerse en 2019 como las grandes víctimas de la conspiración y por qué Pablo no dice desde el principio bueno que sepáis que yo sabía estar envergonzada porque me lo dijo el año pasado el director el dueño de interview que me lo tenía y yo no había hecho nada por respeto pero no dice ni pío hasta que ha salido por la investigación judicial que hace sus gestiones y dicen eh de hecho hay un audio de la toma de declaración a Dina Busajando dicen y por qué no mencionó usted en ese momento que ya se había devuelto no ya me lo devolvió hace unos meses y tal y por qué no dijo es que me parece además todo son reacciones no te parecen reacciones muy infantiles del niño pequeño que le pillan los padres de oye al final qué pasa qué pasa que tenías tú este bolígrafo que en teoría te lo habían robado hace tiempo sí bueno es que me lo devolvieron y bueno sí al final me lo he quedado yo es decir conforme evoluciona la historia es como si no estuviesen no tuviesen un plan B y no estuviesen preparados para reaccionar por si salía todo mal es que ya digo poniéndonos poniéndonos conspiranoicos teniendo claro que insisto que Iglesias es la víctima a él mismo que le interesa tanto vender la imagen de víctima porque él asume que el motivo de su fracaso político ha sido no tanto por errores de él como por errores de la campaña de los medios de comunicación contra él el hecho de que no ponga este ejemplo casi nunca y se centre en los otros dos en la cosa esta burda del audio que decía Ferreras la cuenta burda en las Islas Granadinas o que la verdad que lo era o lo de o lo del informe Pisa y en cambio este tema lo ha aparcado es porque quizás asume que esto no le interesa tanto sacarlo y eso que él es víctima pero porque se entiende que su forma de actuar fue un tanto rara dices porque además con lo fácil que era decir en eso entonces le da el intervío dice mira me ha llegado esto roda de prensa inmediatamente miren ustedes no tienes ni que enseñar lo que hay que gentuzas los enemigos míos que le hacen llegar salvo que consigues que el enemigo está en tu propia casa pero el caso es que sigue no solo en su partido sino en su programa porque está ahí en el canal red ahora ya con él con lo cual entendemos que el problema que tuvieran ya lo deben haber solucionado o no o lo que quiere evitar son futuros problemas también puede ser pero es lo es que dices tú ¿por qué no reacciona antes? ¿por qué no reacciona de otro modo? es que lo tenía que haber hecho nada más recibir el móvil tú no puedes guardarte un móvil durante seis meses bueno ya te lo pregunto desde el punto de vista legal aunque al final no ocurre nada podría haber habido ahí algún tipo de vamos a poner que es verdad todo lo que dice vamos a poner que es verdad que el móvil se lo han robado alguien un caco se lo ha robado un agente del CNI un agente del CNI temero le roba el móvil a Dina Busselham a modo de filtración de cloacas de Fernández Díaz de estos se lo manda al de interview el interview dice no yo soy muy honrado se vuelve a Pablo Iglesias si ese es el recorrido que hay agente de las cloacas chapudas se lo roba a Dina Busselham Busselham se lo da a interview se lo devuelve a Pablo Iglesias en ese momento si Pablo Iglesias lo retiene seis meses como ha reconocido ¿ha cometido algún tipo de ilícito? Pablo Iglesias en ese momento en esos seis meses que lo retiene yo te diría que creo que no creo que no se cometería ningún tipo de ilícito vamos sí lo que sí sería un ilícito por ejemplo se podría coger si la historia es real es decir vale aquí lo que ha habido aparte de un delito de hurto es un delito en grado de tentativa no consumado de revelación de secretos porque sería querrían publicar lo que contenía ese teléfono entonces pero como no se lleva a cabo sería en grado de tentativa ahora bien ¿se le puede imputar un ilícito penal a don Pablo Iglesias? no porque él no sustrajo el móvil a él se lo entregan y yo no veo o no considero que haya un ilícito penal en no devolvérselo a su propietaria porque al fin y al cabo él no fue el que lo sustrajo o sea ¿tú crees que el motivo entonces por el que él no lo dice es más que una cuestión de que pueda dar mala imagen pero no porque tenga nada de lo que avergonzarse desde el término de vista punitivo es más únicamente por la imagen que puede dar sí vamos a creernos la excusa que puso él y ya está de que no quería someter a la presión a una mujer joven de que su móvil estaba por ahí pululando pero vamos es que sí sí yo vamos no veo ningún ilícito penal posible para imputar a este señor ¿qué conclusión sacas? aunque ya has dicho que te va a hacer un poco de película si quisieras poner alguna frase final a lo que han llamado el caso Dina que pues yo le pondría que las cloacas se extienden hasta dentro del partido así lo diría yo sinceramente lo único que ha dicho que curiosos son los tiempos las cronologías en este asunto en este país hace muy pocos años un tío le escribió a un amigo la azotaría hasta que sangrara y ese tío ha sido vicepresidente del gobierno y no pasó nada por lo tanto el problema es repugnante el problema era repugnante y tenemos un problema de machismo en la juventud atroz y hace unos años también bueno no pasó nada si pasó porque lo estamos recordando no pasó no pasó no 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 tú te imaginas que a uno de esos chavales del grupo le hacen mañana delegado de curso se monta la de Dios y con razón y al otro pavo le hicieron vicepresidente que sea profesor perdona totalmente y que un tío que escriba eso sea vicepresidente del gobierno que tal claro es que eso claro ahí tienes razón también es un feminismo porque el lenguaje no retrata absolutamente pues lo siento mucho y esto lo hice mal y incluso en muchas opiniones políticas creo que que a veces uno puede decir lo que dije hace algunos años pues digamos que no se corresponde con lo que pienso ahora no 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 no